El 28 de agosto en el asfiteatro. Dame la primera, como le dé la gana, ya tú sabes. Ah, Catalina Laó, Catalina Laó, con carencia de plata y un collet de tambor. Por la calle incendida se escucha un tambor, por la calle incendida se busca un tambor. Entre miles de caras se ve a Catalina Laó, con su tambor. Catalina Laó, Catalina Laó, con carencia de plata y un collet de tambor. La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción. La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción. Y el meneo cachondo que cuaja a Catalina Laó, con su tambor. Catalina Laó, Catalina Laó, el eco del tambor es muerto en la risa para decir Catalina Laó. Catalina Laó, Catalina Laó, el contecón de negro de Ponce, a quien le ama el dulce y al dulce le gusto yo. Catalina Laó, Catalina Laó, Catalina Laó. Es que se ha encendido la rumba buena, en Salina goza mi ricozón. Catalina Laó, Catalina Laó. Es el son, el son, el son, el son, el son retozón. ¡Que te parece el dulcecito que el caro te dejó! Catalina Laó, Catalina Laó. Es el sentido la rumba buena, y todos bailan el ricozón. Catalina Laó, Catalina Laó. Es el son, el son, el son, el son, el son retozón Que lo bailan todos al sonido del tambor Catalina en la O Catalina en la O Pero que mira Catalina, Catalina, Catalina En la rumba se pasó Catalina en la O Catalina en la O Así repica el bongo Catalina en la O Catalina en la O En la playa de Ponce, de la playa a la cantera Bailan las evas, yo meleco Catalina en la O Catalina en la O Esos son los fanáticos de Domingo que están a este lado Están enmayados porque el punto se les cerró Catalina en la O Catalina en la O Óyeme, el que están gritando El que están gozando Que está funcionando El chocofán que se metió Catalina en la O Catalina en la O Catalina y Catalina Y Catalina y Catalina En la salsa soy yo el mejor Catalina en la O Catalina en la O Aguántale el cuquel, aguántale el cuquel Aprieta la correa Yo me crié en Yoren, la casa Manuela Pérez y Canales Para los ochenta, imagínate, para los setenta Cuando la fuerza es de tres Yoren, la casa 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 ¡Falcón de Inémelo! 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 ¡Falcón de Inémelo!